Hasta luego y buena suerte Para quien te mire Pero ya verás más tarde Que no habrá hombre que te mire Vete donde quiera mujer Que a mi nada se me da Que cuando estés convencida De amargura llorará Muchas como tú conozco Bonitas y presumidas Despreciando el amor puro Y maldiciendo tu destino Yo soy hombre y nada pierdo Y si pierdo es muy poquito Por eso al perder tu amor No me importa por maldito Vete donde quiera mujer Que a mi nada se me da Que cuando estés convencida De amargura llorará Música Música Gracias por ver el video.